¿Cómo están amigos? Yo soy el abogado Erwin Díaz Solís, abogado de inmigración en Miami, Florida, invitándolos a Compartiendo la Visión con Elaine y Conversando con su abogado, con Erwin Díaz Solís. Nos pueden sintonizar por Mega TV o por Roku, por cable televisión. Vamos a estar conversando de algo muy importante, que es el perdón provisional, una vía para la residencia, para aquellas personas que han entrado ilegalmente por la frontera o aquellas personas que se quedaron ilegalmente después de haber ingresado legalmente a los Estados Unidos. ¡No te lo pierdas!